Barcelona, España, la victoria conseguida por el Barcelona ante el Girona, 6 a 1, supone el 32º partido consecutivo en el que los azulgrana no pierden el Liga y baten el anterior registro histórico en poder del Barcelona de Guardiola. Temporada 2010-11, esta marca la comparten Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde. Con el asturiano la racha se inició en los últimos siete partidos de la temporada pasada, mientras que el Barça de Valverde ha completado los 25 partidos del actual campeonato sin derrotas en la Liga. Gerard Piqué en un partido con el Barcelona, AFS, la última derrota del equipo catalán en el campeonato se produjo el 8 de abril de 2017, cuando el Barcelona perdió en la Rosaleda contra el Málaga, 2 a 0. Los 32 partidos en los que los azulgrana están invictos son la segunda racha más larga de la historia de la Liga, solo por detrás de los 38 partidos que estuvo la Real Sociedad sin perder entre 1979 y 1980. Desde el inicio del curso, el Barcelona solo ha perdido tres partidos, los dos de la Supercopa de España contra el Real Madrid y uno de Copa del Rey ante el Español. Esta nota incluye información de EFE en esta nota, la Liga Española Fútbol Barcelona nuevo récord invicto.